O que si argentinas ganan, se besan el domingo. Ah, no sé. No sé. No sé, no sé. Y... Si argentinas ganan, no puedo dar un beso, digamos, creo yo. O sea, sería algo... No sé, no sé, digo, ¿no? O sea, por Argentina. Ah, por Argentina. No sé. O sea, como la promesa del Dudky en hacer la sesión. Si ganan en Argentina, se pudiera dar el primer beso de Rocky. Bueno. El destino, verá, ¿qué pasa? Para reforzar la amistad, claro, obvio. Listo, ya salió el clip. Besos no arruinan la amistad. Gol, juega, sí, 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 sí. Bueno, listo, gente. Si ahora en Argentina... No lo digo, porque quizá está la Miriam ahí viendo. No, no, no. Ah, vete. Tranquilo. Bueno. Bueno, gente, ya está, promesa. Ah, es un montón. Ah, claro. Bueno. Resimió el contrato. Pero en cámara. Y, o sea, en el stream del domingo, digamos. No, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. O sea, y bueno, que si le da mucha vuelta, no, digamos, pero... O sea, es random, digamos. Pero es porque ganó Argentina el mundial, o sea, desde el 86 que no pasa, ¿entendés? En caso que pase. Bueno, vemos. Vemos qué va a pasar el domingo. No me voy a definir a eso, gente. Pero bueno. Bueno. Vos tres chifas, amigo. Vos tres chifas.